Noma de tu muestra fotográfica, ya hace días que está, los vecinos pueden visitarla. ¿Cómo surgió esto? Bueno, esto surge en los últimos 10 años. Empiezo con otra etapa distinta en la fotografía. Mis raíces son periodísticas, yo fui reportero gráfico muchos años. Después hubo un lapso que, ingresando a la municipalidad, dejo un poco sacar fotografías fuera del ámbito municipal. Y hace 10 años empiezo a viajar, creo un banco de imágenes. Y bueno, este es el producto de 10 años. Y Noma de es por eso, porque yo por diferentes motivos, profesionales, por placer y demás, vengo viajando desde los 14 años. Y sacando fotos, porque ya a los 14 años tenía mi primera cámara. Mi viejo, que también fue reportero gráfico, me regala la primera cámara fotográfica. Entonces, pensando qué es lo que, cómo llamaría esta muestra, porque muchos no le ponen este nombre, se me ocurrió lo de Noma de, porque en realidad es mi estado natural. O sea, yo digo que mi estado natural es arriba de una camioneta, con una cámara de fotos, o con un auto, y recorriendo el país y sacando fotos. Que es lo que quiero hacer en este tiempo y lo que vengo haciendo hace 10 años ya. Imágenes fotográficas y viajes íntimamente ligados. Sí. Sí, bueno. Bueno, en el banner que hice puse un refrán de Steve McCurry, que es el autor de la fotografía de la niña vegana, que se hizo famoso ya hace muchos años, y que para mí es un referente fotográfico, y gracias a Dios que es contemporáneo. Él dice que para él las imágenes y los viajes, la fotografía y los viajes están íntimamente ligados. Y que si algún día dejaría la fotografía, él seguiría viajando. Y en realidad esta frase, que yo la vengo a descubrir después de que yo le pongo nómade a la muestra, me simplificó el pensamiento que tenía sobre qué ponerle a la muestra, porque en realidad es así. Para lo que tenemos, el bichito interior de estar en movimiento siempre, aunque a veces uno no puede por cuestiones de trabajo o de la vida misma, esta frase sintetiza lo que yo vivo y cómo estoy viviendo la fotografía en estos últimos años y cómo la quiero vivir de acá para adelante, ¿no? Que en tu caso también se puede dejar de viajar, pero no dejar la fotografía. Sí, 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 yo en mi caso sí, sí, es lo que vengo haciendo que tengo profesionalmente de los 19 años y ya te digo, lo que vengo haciendo desde que tenía 14 años y en realidad más allá de un tiempo donde incurrí en el video, la fotografía está en mi corazoncito ahí, late siempre una cámara de foto. Entonces no voy a hacer, he intentado hacer otras cosas y no va conmigo, lo mío es la fotografía. ¿Y por dónde nos lleva esta muestra? Esta muestra te lleva por el norte, Salta, Jujuy, básicamente, Tucumán, Mendoza, Córdoba, después toda la zona sur, que es un viaje que hice dos veces por lo extenso del país, tenés el Calafate, tenés el Bolsón, los antiguos, en general todo lo que es el sur. Y hay algunas fotos que son de Chile, en el volcán, en Osorno, Chile, donde está el volcán. Hay fotos de Bolivia, de Tupiza, que es una localidad que queda muy cerca, a 80 kilómetros de la Quiaca, donde hay imágenes de los collas, de la gente del lugar, y que es donde yo un poco quiero empezar a volcar la fotografía hoy, hacia la fotografía urbana. Bueno, es un cambio lento, pero sin pausa, que estoy intentando en este tiempo también. ¿Y la selección de imágenes? ¿Cómo fueron, teniendo en cuenta que uno imagina la cantidad de imágenes que tenés? Sí, pasa que para los que nos dedicamos como medio también de vida a la fotografía, uno cuando termina un viaje o saca una foto, ya sabe, o qué foto está trayendo, o cuál es la foto realmente que uno ya sabe que va o amplia. La síntesis del viaje. Sí, 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 uno ya después de tantos años el ojo y esta cosita interior que uno no sabe bien cómo explicar, sabe qué fotografía está trayendo y sabe cuál fotografía puede ser vendible o puede ser expuesta, porque eso te lo da ya los años de fotografía. Así que bueno, funcionan la mayoría de los fotógrafos profesionales y en mí funcionaba así toda la vida, porque cuando me dedicaba al periodismo, uno cuando iba a hacer una nota, ya sabía cuál era la foto que traía y cuáles podían ser las posibles fotos que se iban a publicar. Así que con esto pasa un poco lo mismo. Yo cuando vengo de viaje, sé que fotografías están como para exponer o subir al banco de imágenes que tengo en mi cuenta, en mi página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!